Y sean todos bienvenidos amigos Si se van a preguntar Que es este juego de Neon Como vemos ahí está el Mario Luigi, la princesa, si Bueno esto se llama Mario X Y yo creo que la gente ya lo conoce Así que le vamos a estar echando Una mirada porque yo no lo conozco Yo no lo conocía Vamos por aquí Según lo que leí lo hicieron Son unos gamers Y tienen la combinación De varios juegos de Mario Bros Onda voy a estar jugando el 1 Y aparece el mundo del 2 Y aparece la colita del zorro del 3 Y así Vamos a estar Tortuguita Y la tiramos aquí Eh, pues la cagué Quiero irme para arriba Vale Y hemos pasado a la primera fase Contarle un poco que El crack del crisis Aún no aparece cuando ya Pero ya lo tengo ya Pero falta el crack Y ya lo tengo Que estoy haciendo Por favor Arr~! No sé ¿Papuff? No sé y ahí vamos para arriba yo este juego lo había probado el otro día y pensé que ahí se podía saltar y salte y morir sí no 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 para tu playa ah la vida, vi una vida ahi no, hola, chucha mierda yo creo que el próximo capitulo vamos a continuar jugando Dead Space 3 siguiendo la aventura de Isaac la ultima yo creo aventura pero que mas que va a quedar para la otra continuacion del juego no me vaya a disparar y marcamos y corremos no, deslizamos tenes todos los pantalones en el rotor el mario ya ha dado deslizarse ¡Ay no! esta es una bombita toma No me como nunca Debería comerme al anillo Ahí hay algo Continuamos nuestro camino Hacia el primer castillo Vamos a llegar hasta el primer castillo Y vamos a cortar el video Y vamos a hacer otro video No Yo sabía que iba a saltar cuando no quería Y yo no me quito Bueno, eso es soñado ¿Qué hago? ¿Cuándo me...? Y van a comprender Que no soy el único que lo hace Ustedes también lo hacen cuando juegan Este tipo de juegos Hacen sonidos como hablando en otro idioma Chicos, me quiero cambiar el nombre del canal Pero no sé qué ponerme Ya he recibido puteaz de... O no sé Que me cambie el nombre También he decidido... Sí, sí, tiene razón No fue inmediato de copiarle a nadie Porque ni siquiera se parece el nombre Al susoichio, ¿no? Pero bueno Hay que darle... Hay que hacerle caso de repente a los que saben Que se yo Y cambiarme el nombre Vale, no No, pero... ¿Qué, bueno? ¿Qué? Oh, qué lindo Iría que hay que hacer algo ahí Ah, esto Mira Eso parece que salía en el 2 Pero no ¿Qué sube? ¿Para qué? ¿De qué se trata? Eh, ya, ya Aburre ¿Esto lo tiro para allá? No Allá, al otro lado Ah, lo maté la calle Vamos a tratar de subir Y aparecía el otro lado ¿Esto lo tiro aquí? No Uy, yo pensé que le iba a pegar al... Al... Al longuito que está ahí parado Al longuito Al que había un paytum Al long, al long, al long Y... A ver Ah, todos te llevan acá, ¿no? ¿Ya está? ¡Eh! ¡El mío jugo! ¡Eh! ¡Eh! Sí, debería haberla matado a pegarle también ahí la... ¡Vámonos! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum! 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 ¡No! ¡No! ¡Vámonos! Hay que empezar a hacer... ¡Sí! ¡Eh, jale! ¡Cauros! Y ahí llegamos al castillo Y vamos a matar al Al que salga aquí No sé qué va a salir Maldito honguito ¿Por qué te fuiste por ese lado? Me dejaste solo Por Everalón Vale Párate, fantasma Y pone la cara triste Anda, párate Vale Y... ¡Ay no! Puta la hueá La mano no va a subir Es esperar Lógico 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 Agáchate Corre Pitch Agáchate Corre Mario 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 Bros Muere Muere Quédate agachado Salta Pitch Salta Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Ocho Y vámonos Vamos a marcar aquí O sea que si morimos Vamos a llegar acá Y aquí ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡No! Ah, vale Entendí ¿Qué? ¿Te puedo matar? ¿Te puedo matar? ¿No? ¿No? ¿Te puedo matar? Toma Te paso mejor Por encima Toma ¡Muere! 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 ¡Ah! Cayó abajo ¿Cómo se agarra el gorrito? ¡No! 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 ¡Dala! ¡No! ¡Uh! Y cuando creo saltar bien, salto mal. ¡Ahí está la puerta! ¡Ah! ¡No! Y llegamos aquí otra vez. Otra vez a la puerta y vamos corriendo. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Este es como el del uno, no? No me acuerdo. Me falta una sola, una sola, una más y se muere. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Cauros! Lo que la hemos pasado. Primero el mundo lo hemos pasado. Vale chicos, eso era todo. Esto era Super Mario X. Descárguenlo, búsquenlo en identi.ly y lo van a encontrar ahí, así que descarguenlo, jueguenlo, suban sus videos. Y nada, saludos chicos a todos los suscriptores nuevos y a los viejos también, obviamente, siganme, denle like al video y nos vemos en otro capítulo. ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau!